Buenos días a todos, estamos en la undécima semana Linux de la Universidad Distrital. Invitamos a todos cordialmente a que participen en los demás eventos que tenemos alrededor de la semana. Tenemos desde eventos relacionados con el hardware libre, con Arduino, eventos de aprendizaje de otros lenguajes de programación diferentes a los comunes, por ejemplo, Rubio, Reyes, y pues es importante resaltar que nos hemos esmerado mucho por realizar esta semana y pues para el deleite de todos vamos a grabar todas las conferencias para que los que no hayan podido asistir acá porque pues es una semana difícil para asistir a todos los eventos que hay, pues puedan verlo después desde sus casas y puedan disfrutar de todo este contenido que ha producido el GLUT para el mundo. Pues nada, mi invitación especial para que asistamos en especial al torneo de Buman Terror, que va a estar muy entretenido, que nos muestra, perdón, de Preds on Fire, que nos muestra que el software libre sí sirve para hacer cosas divertidas. Entonces, pues es una invitación especial. Y pues bueno, los dejo con las siguientes conferencias y espero que asistamos a todas y a los que no pueden estén disfrutando desde sus casas estos videos.